¡Hola, hola! Ahorita vamos a repasar otro video. No vamos a repasar, sino que van a ver otro video que yo hice ya algunos años atrás. Estoy revisando videos que he hecho y me estoy dando cuenta de que en muchos de ellos hay buen contenido dentro de esos videos. Y la mayoría de videos que he hecho hace años, pues ya no están en mi canal de YouTube. Entonces los estoy regresando y estoy simplemente dándoles una introducción al video. El video que viene ahorita es un video de los mitos de hipnosis, pero para hipnoterapeutas. O sea, los mitos que hipnoterapeutas, principiantes, manejan, que muchas veces los detiene para disparar su carrera, para comenzar a trabajar profesionalmente o simplemente para tener éxito más rápido. Tenemos que entender algo. Cuando tú obtienes un libro, tu primer libro de hipnosis, o recibes tu primer curso de hipnosis, estos instructores, yo también me incluyo cuando doy un curso de hipnosis, solemos basarnos en unas reglas. Y les solemos decir de que así es. Es esto lo que tienes que hacer. Ese es el paso número uno, paso número dos, paso número tres. Y lo decimos como si fuera realidad. Lo decimos como si fuera totalmente cierto. Y la verdad es que en hipnosis no hay reglas. Lo único que nosotros aprendemos cuando recibimos cursos o cuando leemos un libro es la manera en que el autor o el instructor hace lo que te está enseñando y ya. Una de miles. Entonces, en hipnosis no hay necesariamente reglas. A veces en la academia me dicen, Luis, ¿será que yo puedo hacer esto y esto y esto? Y les digo, claro que sí. Yo nunca les voy a decir que no. Imagínate. Ellos me dicen, Luis, ¿puedo hacer esto y esto? Y yo les digo, no, eso no se puede hacer. Ellos son sugestionables ante mis instrucciones porque soy su instructor, lógicamente. Tengo cierta, entre comillas, autoridad con respecto a lo que deberían de hacer o la recomendación que deberían de tomar en cuenta. Yo les suelo decir, sí, puedes hacer lo que querrás. ¿Por qué? Porque si nosotros nos cerramos y les decimos a nuestros estudiantes, no, no se debería de hacer eso nunca, ¿verdad? No deberías de transformar esa técnica que no sé qué y eso no se puede hacer así. Nunca vamos a avanzar, ¿ok? El propósito de ser instructor es que la hipnosis vaya avanzando y vaya mejorando. Yo muchas veces les digo a mis estudiantes, si aquí en 10 años aún seguís haciendo exactamente lo que te enseñé, pues creo que fallé como instructor. El propósito es que agarres lo que yo te puedo enseñar, lo domines y lo destruyas. Y ahí viene la clave. A veces aprendemos ciertas instrucciones. Necesitas una inducción, debes de hacer esto, debes de hacer lo otro. Esto no lo puedes hacer, esto sí, esto. Y a veces como principiantes lo tomamos muy en serio y comenzamos a hacerlo de esa manera durante años. Ahora, cuando ya llevas años, cuando ya llevas atendiendo clientes y te vas dando cuenta de que muchas de las cosas que ciertos instrucciones nos dijeron o los libros que leímos, no son tan ciertas, ¿ok? Son modificables. Se pueden hacer de distintas maneras. Hasta algunas cosas ni hay que hacerlas. Estoy totalmente de acuerdo. Lógicamente, no hay reglas en hipnosis. Entonces, a continuación, vamos a ver un video que yo hice algunos años atrás, en donde hablo de 10 mitos que están bloqueando a hipnoterapeutas a tener más éxito en sus sesiones y con sus pacientes. 10 mitos que muchas veces, con el tiempo, nos va dejando sin flexibilidad en nuestras sesiones. ¿A qué voy con esto? A veces lo que hemos aprendido nos vuelve terapeutas muy rígidos. Esto debe de ser así. Y si no es así, pues algo no está bien. Y no, no es así. Decía Milton Erickson, dijo, no existen pacientes difíciles o resistentes. Lo que existen son terapeutas muy rígidos. Y estoy totalmente de acuerdo con esto. Entonces, a continuación, comencemos. A continuación, 10 mitos que manejan hipnoterapeutas principiantes que los están deteniendo de tener aún más éxito con sus clientes y pacientes. Si les gusta este contenido, por favor, suscríbanse al canal. Denle like, compartan, comenten. Déjenme saber qué mito de estos realmente les resonó. Y denle clic a la campanita y para que cada vez que haga un video, pues les llegue el aviso. También para apoyar un poco el canal. Sería excelente. Muchas gracias. Bueno, miremos el video. Pero vamos a ver el primer mito. Conjuros. ¿Ok? Hablemos de conjuros y de encantos. Existe la idea de que como hipnotistas nosotros solo tenemos que leerle un conjuro. Leerle un encanto. O mejor, conocido como un guión terapéutico. O un script. ¿Ok? Existe esa percepción sobre la hipnosis de que puedo venir y relajar a la persona y después le cuento una historia. O le cuento o le leo un pedazo de papel escrito por otro terapeuta para otro paciente. Y pensamos, auténticamente pensamos de que eso va a crear un gran cambio en nuestro cliente. Y la verdad es que eso es uno de los mitos, pienso yo, más dañinos. Yo a veces pongo el ejemplo si mis hijos, yo tengo dos hijos, y mis hijos quisieran aprender hipnosis. Y me dicen, papá, fíjate que yo quiero aprender hipnosis. Yo nunca les enseñaría a leer un guión. ¿Ok? Pero nunca le daría un gran manual lleno de guiones para que él pueda leerlo a sus clientes. Pienso que no es lo mejor que les podemos hacer a nuestros clientes. Pienso que eso es uno de los mitos más comunes. Que pensamos de que la persona va a entrar en un estado alterado de conciencia y como magia aceptará todo el guión que le vas a leer. ¿Ok? Y si vas a leer un guión, es importante que lo modifiques, que lo personalices. También no se trata de simplemente leer algo. ¿Ok? Tenemos que entender que somos seres humanos y estamos trabajando con otros seres humanos. Y es importante ese raporte, esa conexión, y de realmente tener impacto con nuestra palabra. Tener una intención detrás de nuestra palabra. Y a veces cuando nos encerramos en un pedazo de papel, ¿verdad? Y se lo estamos leyendo, perdemos en cuenta lo que está pasando con el cliente. Perdemos la vista al cliente. Y lógicamente perdemos un contacto profundo con ellos. Entonces, el primer mito de que hipnosis solo se trata de relajar a la persona y leerles un conjuro o un guión o un script de ese tipo. ¿Ok? Ese es el número uno. Pasémonos al número dos. Relajación. ¿Ok? Yo constantemente, ayer, tuve yo una certificación con alumnos y estábamos hablando de esto, ¿verdad? De que hipnosis no es relajación. ¿Verdad? Y en el momento que tú enmarcas la hipnosis, encuadras la hipnosis o defines la hipnosis como un estado de relajación, sinceramente te estás metiendo un tiro en el pie, vos solito. ¿Ok? ¿Por qué? Porque cuando tú defines la hipnosis como relajación, significa que tienes que relajar a tu paciente. Apurotudo. ¿Ok? Porque tú lo definiste de esa manera. Entonces, si tu cliente o paciente en la charla pre-hipnótica están hablando de la hipnosis y tú dices, hipnosis es un estado de relajación, ¿y qué pasa si ese paciente no se puede relajar? ¿Qué pasa si ese cliente le cuesta tanto relajarse o simplemente está tan estresado que no se puede relajar o nunca se ha relajado en su vida? Y tú estás ahí tratando de relajar, tratando de relajar. Y siempre y cuando ese cliente que piensa que la hipnosis es relajación porque tú lo definiste de esa manera, no se relaja, no entrará a ningún lado. ¿Por qué? Porque estará en conflicto. No me estoy relajando, no me estoy relajando, no me estoy relajando, no me estoy relajando. Es que todavía me siento tenso. ¿Qué pasaría si pudiéramos entender que la hipnosis no tiene nada que ver con relajación? ¿Qué pasaría si pudiéramos entender de que podemos lograr fácilmente hipnosis sin mencionar la palabra relajación? O enfocar, tal vez en mencionarlo está bien, pero tampoco enfocarlo, tampoco definir la hipnosis como un estado de relajación. Creo que los diccionarios lo definen de esa manera, como un estado de relajación. Y pienso que nosotros como terapeutas profesionales y para facilitarles la vida, debemos de dejar de verlo como un estado de relajación y más como un estado de concentración, de sugestionabilidad, el arte de seguir instrucciones, el arte de cooperar, de meterte dentro de la experiencia. ¿Ok? Porque te cuento algo y ustedes que son terapeutas y están aplicando hipnosis con bastantes personas, sabrán que a veces tienen pacientes que pueden estar teniendo una experiencia fuerte en su clínica emocional. ¿Verdad? Ya sea a través de la terapia del perdón o tal vez una regresión o una vida pasada, o simplemente tú estás aplicando una técnica vivencial hacia la persona. La mayoría de veces estas personas no están casi durmiendo, no están relajados, están muchas veces muy alterados, el corazón palpitando, ¿verdad? Hasta llorando, hasta sudando a veces, ¿ok? De la experiencia que están teniendo. Entonces, relajación no tiene mucho que ver. Es una manera de llegar a la hipnosis. Se sabe que si una persona está relajada, pues lógicamente se le facilita la concentración. Pero pienso que nos vamos de largo cuando definimos la hipnosis como un estado de relajación al punto en donde si no logras relajación, no hay hipnosis. Y eso no solo es un mito, pero pienso que no es cierto, ¿verdad? O sea, en el sentido de que podemos lograr hipnosis sin relajación. Hay muchos estudiantes que me dicen, ¿pero qué hago con mis clientes que se duermen? ¿Ok? Deja de relajarlos tanto, ¿verdad? Y deja de hacer una relajación progresiva larga en donde el propósito es casi dormirlo. Es un poco difícil no dormirse si alguien me viene aquí y me relaja todo el cuerpo durante 20 minutos. Y si son las 6 de la tarde, después de trabajar, lógicamente me voy a dormir, ¿ok? Porque no, ¿verdad? Se siente delicioso relajarse. La relajación es muy bonito, es delicioso, ¿verdad? Pero no es útil para la terapia. Cuando lo que queremos es, si el propósito de la sesión es relajar a la persona, órale. ¿Ok? Pero si el propósito es sanar un miedo o una fobia, pues no necesitamos relajar a la persona al punto en donde la hipnosis se depina como relajación. Tómanos en cuenta. Mito número 2. Hipnosis es relajación. Mito número 3. Existen pacientes resistentes. Esos clientes y pacientes difíciles de hipnotizar. Y yo pienso que no es cierto. Yo pienso que no existen pacientes resistentes. Entonces, tenemos que entender que hipnosis, todos pueden entrar en hipnosis. No existe una persona en este mundo que no puede entrar en ese estado de hipnosis. Lo que pasa es que a veces quieren entrar a un estado que no existe. Esperan algo que realmente no van a recibir. Entonces, es un constante conflicto. Yo pienso que en vez de clientes y pacientes resistentes, lo que tenemos son clientes mal informados, no bien preparados. ¿Ok? Eso es lo que yo pienso. Un cliente resistente que no te sigue las instrucciones, que no puede imaginar, que no puede hacer esto, y que simplemente le cuesta todo, es una persona que no entiende lo que tiene que hacer. Porque todos pueden entrar en hipnosis. Todos. No hay ni una... Si no, no pudieras aprender. Hipnosis es un estado de sugestionabilidad. Ni es físico. ¿Verdad? Si alguien dice, ah, es que lo sentí en el cuerpo, lo que están sintiendo es relajación y cosas por el cielo, pero eso no es hipnosis. Hipnosis es sugestionabilidad. Es el arte de seguir instrucciones. Es el arte de sumergirte. Dentro de la experiencia. Como cuando vemos una película. Ayer tuve una... En la certificación, quería demostrar algo con una de los estudiantes. Simplemente quería que cerrara los ojos y hacer un tipo de fraccionamiento. Porque ella dijo, ¿cómo sirve eso de que le dicen duerme y la persona entra en hipnosis? Entonces, de afuera no es... Eso es lo que estás viendo. O sea, se ve... Desde afuera se ve así, como que le digo, duerme y yo tengo control sobre la persona. Pero no. Es un acto de seguir instrucciones. Y ella estaba pensando, no, es que no puedo hacerlo. ¿Verdad? Es que no. Es que esto y lo otro. Y lo que hice fue contarle una pequeña analogía sobre ir al cine. ¿Ok? Te voy a contar algo. Los pacientes, esos que están... No. Es que lo que pasa es que tengo muchos pensamientos y me cuesta concentrarme. Es que es difícil. Preguntarles si pueden ver películas. Preguntarles si se han llorado con una película. Te van a decir que sí. ¿Quién no ha llorado con una película? ¿Ok? Si son hombres, decirles, nunca has sentido ese nudo en la garganta. Porque a veces no aceptan que ha llorado. Pero ese nudo en la garganta, como que las ganas de llorar con ver una película. Todos te van a decir que sí. La única manera en que pueden experimentar eso es si se sumergen y se meten en hipnosis. Y ven la película. Porque la película es de mentira. Los actores le están pagando millonadas de dólares para estar en esas películas. El fondo es digital. Es más, estás viendo pixeles de luz en una pantalla. ¿Ok? No es cierto. Pero tú no dejas que eso te afecte. Sino que te metes a la experiencia. Entonces, yo le dije a esta mujer, le digo, ¿Nunca te ha pasado que antes de entrar al cine, estás a punto de entrar al cine y comenzas a dudar? ¿Será que me voy a poder ver la película? ¿Será que la película me va a gustar? ¿Será que voy a poder imaginar todo lo que me dice la película? ¿Será que en la película voy a poder concentrarme y no van a ver otros pensamientos? Y me dicen, no. Exacto. ¿Ok? ¿Cómo ves una película? ¿Cuál es el proceso para ver una película? Hasta me dijo, no sé, solo hacerlo. Así es como se hace hipnosis. Si uno puede ver películas, uno puede hacer hipnosis y entrar en hipnosis. Punto. ¿Ok? Porque de eso se trata, de sumergirte dentro de la experiencia. En vez de película, es el sonido de mi voz. Pero es lo mismo. ¿Ok? Entonces, cuando le expliqué todo esto de esa manera, ya lo pudo hacer. Lo que pasa es que ella esperaba algo distinto, algo que no existía. Ella esperaba algo que tomara control de su persona. ¿Ok? Y no funciona exactamente de esa manera. Aunque una película puede tomar control de tu persona por unos minutos, te puedes asustar. Bastante. Al punto en donde llegas a tu casa y te da miedo caminar en la casa con la luz apagada. ¿Por qué? Porque acabas de ver una película de miedo. ¿Ok? O sea, es por la hipnosis. Entonces, yo pienso que no existen clientes resistentes. ¿Ok? Necesito una inducción para clientes resistentes. ¿Quién tiene una inducción para el cliente resistente? No. Lo que necesitas hacer es preparar adecuadamente a tu paciente. Porque esa persona puede entrar en hipnosis. Lo ha hecho toda su vida. Es más, la única manera en que puede tener su problema es si está hipnotizada a tener su problema. Hipnosis es aprender. Hipnosis es aceptar información. Hipnosis es ser sugestionable. Todos somos sugestionables. Ahorita quiero que notes tu respiración. Solo sentirlo. Tu respiración. El aire que entra y sale. ¿Ya vieron? O sea, están sugestionables. Todos estamos sugestionables en todo momento. Entonces, las personas sí pueden entrar en hipnosis. Lo que pasa es que la definición de hipnosis que tienen es errónea. Entonces, nunca lo alcanzan. ¿Por qué? Porque ese estado de hipnosis que buscan no existe. Es más, hasta te dicen, no, es que siento que no estoy entrando en hipnosis. En primer lugar, ¿qué es eso? ¿Qué es entrar en hipnosis? ¿Verdad? Hasta los mismos hipnotistas no están de acuerdo con respecto a qué es entrar a hipnosis. ¿Ok? Hay gente que dice que no existe, que sí existe, que es un estado, que no es un estado, que no sé qué, que no sé cuánto. Ni los hipnotistas están de acuerdo en cómo entramos a hipnosis. o si entramos en primer lugar. Número cuatro, un puntito con respecto a la regresión. Hay muchas personas que piensan que simplemente hacer consciente lo inconsciente es suficiente para poder realizar hipnosis de regresión. Y te voy a decir, hipnosis en regresiva es una excelente herramienta. Pero pienso yo que sí debes de estar preparado para poder usarlo. No se trata solamente de irse atrás y hacer que la persona grite y que reviva eventos y ya. Eso es una sesión muy sucia en el sentido de que está mal organizada y simplemente hacer consciente lo inconsciente tal vez es 20% de la terapia. Antes, en los tiempos de Freud decían de que hacer consciente lo inconsciente es lo más importante. Las cosas han cambiado. ¿Ok? No solo debemos de hacer consciente lo inconsciente sino que trabajar los eventos, reencuadrar las experiencias, instalar nuevas creencias, sanar las experiencias, desconfigurar recuerdos simplemente y pasar por ciertos eventos con nuevas realidades, con nuevas actitudes, con nuevos pensamientos y creencias. ¿Ok? Con nuevo apoyo, con una nueva percepción. ¿Ok? Entonces, no se trata solamente de hacer consciente lo inconsciente. No vayamos solamente reviviendo traumas y dejando que la persona grite y que llore. Sí, pueden haber resultados porque es liberador pero no siempre. Fácilmente puedes retraumatizar a una persona. ¿Ok? Entonces, tómenos en cuenta. Si van a ser regresiones, entrenense bien en hacerlo. Sean profesionales, no hay nada malo que aunque tú hagas regresiones, tampoco hay nada malo que el ingeniero civil construya puentes. La cosa es que lo haga bien. ¿Ok? Y que sepa cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque al construir ese puente hay vidas que están en juego ahí si no lo hace bien. Y nosotros también aquí. ¿Ok? Estamos trabajando con seres humanos y es importante que estudiemos y nos preparemos adecuadamente para hacerlo. ¿Ok? Ahora, número cinco. Necesito... Necesito... Necesito mil inducciones y profundizadores. Constantemente estamos pensando necesito más inducciones. Necesito miles de inducciones. Necesito inducciones para esto, para lo otro, para no sé qué, para no sé cuánto. Necesito inducciones para el cliente resistente, para el cliente emocional, para el cliente no sé qué, para el cliente no sé cuánto. Y entramos al rollo de simplemente acumular inducciones y nunca perfeccionamos absolutamente nada. ¿Ok? Les voy a ser totalmente sinceros. Yo durante mis últimos 15 años en este mundo de la hipnosis, en terapia, en demostraciones es otro rollo. ¿Ok? En demostraciones me gusta experimentar y simplemente hacer cosas de diferentes maneras. Pero en mí, con mis clientes y pacientes, yo me he inclinado tal vez en tres inducciones durante 15 años. Y sí, las repito en las inducciones. Existe otro mito de que debo de sorprender a mi cliente para que entre a hipnosis. No hombre, mientras más sepa cómo entrar en hipnosis con la inducción mejor. ¿Ok? Digamos que pasas un Elman, una inducción Elman, ¿Ok? En la primera sesión. Pues ahí le está agarrando la onda. Está aprendiendo. Y en la segunda sesión ¿se lo cambias? ¿Verdad? ¿Por qué se lo cambias? ¿Verdad? Va a ser mucho más fácil para el cliente entrar en hipnosis si ya sabe lo que tiene que hacer. Es otro mito, ¿verdad? Debemos de asustar a la persona. Debemos de entrar por la puerta trasera. Debemos de confundir a la persona para entrar en el estado de hipnosis. Sinceramente, no es necesario. Mientras más fácil sea la inducción, mientras más lo sepa tu cliente, más fácil va a poder entrar en ese estado de hipnosis, en ese estado de concentración o de sujecionabilidad. Entonces, no tenemos que aprender mil y un inducciones. No necesitamos miles de profundizadores. Yo utilizo dos profundizadores en mis sesiones y ya. ¿Ok? Y otro que se trata de tu respiración y los ruidos a tu alrededor. Cosas sencillas. Que se trata de utilizar lo que sucede a tu alrededor. Pero yo uso contar de 5 a 1 y ya. ¿Verdad? Y fraccionamiento. Ojos abiertos, duermes eso. Ojos abiertos, duermes. Y ya. Es lo que uso. Dos profundizadores y tal vez tres inducciones. ¿Qué inducciones uso? Las inducciones tipo Elman, la inducción caída de mano y la inducción instantánea afectivamente producida. Es lo que yo uso solamente con mis pacientes y me ha ido muy bien en ese sentido porque ¿qué pasa cuando perfecciones una técnica? Podés modificar esa inducción de miles de maneras. Yo puedo aplicar la inducción tipo Elman de miles de maneras. ¿Ok? Si tengo que hacerlo despacio, lo hago despacio. Si lo puedo hacer rápido, lo hago rápido. ¿Ok? Si puedo hacerlo de distintas maneras, lo hago para que le quepa al paciente. ¿Ok? Y de eso se trata. Se trata de no de saber y de conocer mil inducciones. Se trata de perfeccionar y de dominar dos, tres o cuatro inducciones. A la larga, esto te va a servir. ¿Ok? Entonces, el mito es necesito miles de inducciones para todos mis pacientes. ¿Verdad? Una inducción distinta con cada persona y una inducción distinta para cada sesión. ¿Verdad? No es necesario. ¿Ok? Otro mito es que necesito una inducción. ¿Ok? No es necesario usar una inducción. Les quiero contar eso. No es necesario hacer una inducción. ¿Ok? Los clientes muchas veces ya se encuentran en un estado de hipnosis. Solo con entrar a tu clínica ya están en ese estado. Muchas veces solo con hablar del problema y que la persona se conecte con el síntoma ya tenemos hipnosis. ¿Ok? Entonces, no hay necesidad de una inducción y yo pienso que las mejores sesiones que yo he tenido es cuando puedo identificar cuando mi cliente se encuentra en hipnosis sin una inducción en vez de tratar de buscarlo con una inducción. Un ejemplo clásico es, quiero que sepan lo siguiente, un cliente sujeto, paciente que se encuentra en un estado emocional está hipnotizado. Si yo tengo un paciente que está llorando en mi clínica, yo no voy a pedirle que deje de llorar porque le tengo que hacer una inducción. ¿Ok? Lo que voy a hacer es que le voy a decir ¿podemos comenzar hipnosis en cualquier momento? Me va a decir que sí, lógicamente, ¿verdad? Y le digo ok, sigue hablando. ¿Verdad? Eso, ¿qué es lo que estás sintiendo? Es que siento una tristeza y comienza a llorar. Le digo cerrar los ojos. Pum, ahí estás. Ya está en hipnosis. Conectate con esa emoción. ¿Verdad? Si esa emoción de tristeza en el pecho pudiera hablar, ¿qué diría? Nadie me quiere, nadie me quiere. Quiero que notes esa emoción de nadie me quiere. Si tuviera un color, ¿qué color sería? Negro, ¿qué forma tiene? Como un círculo negro. Quiero que notes ese negro círculo. Nadie me quiere en tu pecho. Solo sentilo. Y en ese momento puedo hacer cualquier cosa. Puedo entrar a una técnica de submodalidades, un patrón de PNL, inmediatamente, sin inducción, a una regresión, a una terapia de perdón, a una terapia de culpa, ¿verdad? A un trabajo de duelo. Porque ya está la persona ahí. Ya está dentro, sumergido en la experiencia. De la misma manera en que cuando estamos en el cine y estamos viendo el cine y estamos asustados, estamos en hipnosis también. Un estado emocional es un estado de hipnosis. Entonces, no es necesario una inducción para poder hacer hipnosis. Número siete, la sesión termina cuando sale de hipnosis. Es otro mito. ¿Ok? Uno, regresando ahora. Dos, atento. Tres, cuatro y cinco. Ojos abiertos. Y te sientes bien, ¿no es cierto? Sí, la sesión no ha terminado. En ese momento tú puedes seguir dando sugestiones. ¿Ok? Por ejemplo, ¿y cómo te sientes ahora? Ala, me siento feliz. Quiero que notes esa felicidad, esa paz, esa confianza dentro de ti. ¿Qué vas a poder hacer ahora con esa emoción y esa confianza dentro de ti? ¿Qué vas a poder hacer ahora? ¿Verdad? Voy a poder dejar de fumar y ser el papá que siempre lo quería ser. ¿Qué diferencia va a ser eso en tu vida? El dejar de fumar y ser la persona quien quieres ser. Pues voy a poder hacer esto y esto y esto. ¿Y eso qué diferencia va a ser en tu vida? ¿Verdad? Y yo puedo seguir dando sugestiones directas. Solo porque salió de hipnosis no quiere decir que terminó la sesión. Es más, hasta puede ser que entre más profundo porque ya bajó la guardia con respecto a la hipnosis. Otro punto, ya que estamos hablando de esto, cuando tus clientes van saliendo de hipnosis entran más profundo. Cuando tú dices, en un momento voy a contar de 1 a 5, a la cuenta de 5 saldrás de hipnosis. En ese momento entran más profundo. ¿Por qué? Porque es como la sensación que se produce en el avión cuando vas de viaje y te dicen, y tal vez tienes un poco de miedo. ¿Verdad? Y estás en el avión como que, ah, ¿verdad? Con ese pequeño freak de que algo malo puede pasar y te dicen, ya vamos a aterrizar. Es como que, uh, ok, ya vamos a llegar. Como que bajamos la guardia. ¿Ok? Nuestros pacientes también. ¿Ok? Están en hipnosis y esto y cuando tú le dices, y ahora voy a contar de 1 a 5, a la cuenta de 5 saldrás de hipnosis y estarás aquí presente y siéntrate muy bien. 1 regresando ahora. En ese momento la persona suelta y ahí puedes seguir con su gestión directa. ¿Ok? En el sentido de que yo, yo como técnica he dicho eso. A la cuenta de 5 abrirás tus ojos y estarás fuera de hipnosis. 1 regresando ahora. Eres capaz de renovar tu vida. Quiero que sepas que bla, 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 bla y continúo con la sesión. ¿Ok? ¿Por qué? Porque se profundiza el estado cuando la persona ya tiene la sensación de que ya se va a terminar la sesión. ¿Ok? No sé si esto hace sentido pero quiero que sepan eso. ¿Ok? Y el mito número 7 es que la sesión termina cuando abre los ojos. No. Siguen dando sugestiones. Sigan dándole fuerza a las sugestiones que dieron. A las emociones que están sintiendo. Que se vea en el futuro. ¿Cómo te ves en el futuro ahora? Así, ya que estás fuera de hipnosis. Cerra los ojos. ¿Cómo te ves en el futuro? Ya viste, lo saqué de hipnosis pero igual lo puedo meter de nuevo. Ok. La sesión no termina cuando la persona sale de hipnosis. Número 8. La hipnosis comienza con la inducción. Otro mito. Ok. Bueno, vamos a hacer hipnosis en este momento. Ok. Por favor, cierre tus ojos. Te quiero comentar que la sesión empezó hace tiempo. Perdón, la hipnosis comenzó hace tiempo. La hipnosis puede comenzar con tu publicidad. La hipnosis puede comenzar con la tía que te refirió, que te recomendó, que le dijo a su nieto, a su hermana que mira, tienes que ir con ese hipnoterapeuta. Mira, la verdad es que he perdido 30 libras y rápido, sin ansiedad, me siento muy a gusto, tienes que ir. Y esa persona está viendo los resultados y dice, wow, estoy convencido. Ahí comenzó la hipnosis, aunque tú no estuvieras ahí como terapeuta. La hipnosis comienza mucho antes de cuando tú haces la inducción. La charla pre-hipnótica. Yo trato de hipnotizar a mis clientes con la charla pre-hipnótica. Cuando yo termino mi charla pre-hipnótica, el paciente ya está preparado. A veces la inducción ni es necesaria. ¿Por qué? Porque ya sabe lo que tiene que hacer. ¿Verdad? Ya confía en mí. Ya tenemos el marco de referencia con respecto a lo que vamos a trabajar. Ya sabe exactamente cómo es que vamos a hacer todo esto. Entonces, la inducción no es lo que hace que inicie la hipnosis. La llamada telefónica comienza la hipnosis. Cuando te llaman. ¿Ok? Cuando te ven. La primera impresión que tienen. Cuando cuentan su problema y el report que tú haces. El report que tú logras. ¿Ok? La charla pre-hipnótica. Las referencias, los testimonios que tenés en tu sitio web. Ahí es donde comienza la hipnosis. Tómenos en cuenta. ¿Ok? Entonces, presten la atención a todo lo que viene antes de la inducción. Número nueve. Necesito silencio. No, lo que pasa es que necesito silencio para poder hacer hipnosis. No, hombre, nada que ver. Yo he hecho hipnosis en discotecas, en bares, con música, todo volumen. Y he tenido sesiones en donde hay interrupciones fuertes desde ambulancias hasta construcciones alrededor donde están martillando pa, 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 y yo ahí haciendo hipnosis. Créame que no voy a enfocarme en relajación si hay ruidos alrededor de ese tipo. ¿Ok? Si estoy a la par de la playa y solo escucho a lo lejos los sonidos de las ballenas cantando, pues lógicamente echémanos una relajación. ¿Por qué no? Pero en una clínica, ¿verdad? Si hay mucho movimiento, tal vez niños a la par o tal vez estás en un lugar donde hay un colegio a la par y están en el recreo y están afuera, ¿verdad? Es importante reconocer que eso no debe de ser algo que te complique. Y te voy a dar una sugerencia. Si a ti te molesta el ruido, a tu paciente le va a molestar. Si a ti te pela, ¿Ok? A tu paciente ni lo va a escuchar. Tomen eso en cuenta. ¿Ok? Y incorporen los ruidos. Sepan de que van a haber momentos donde hay ruidos en tu sesión. Entonces puedes decir, durante esta sesión notarás que puedes escuchar todo a tu alrededor. No estás dormido. Estás concentrado en el sonido de mi voz. Y quiero que sepas que puedes escuchar, por ejemplo, los ruidos de afuera, los carros pasando el tráfico. Tal vez algún celular. Cualquier ruido que tú escuches no te va a interrumpir de ninguna manera. Es más, cada ruido que notes te va a guiar cada vez más profundo dentro de esta experiencia. Si te parece esto, déjamelo saber con un movimiento de tu cabeza. Perfecto. ¿Ok? Y simplemente seguís adelante. Ahora, yo tuve un paciente donde hice esto y tenía en el segundo piso, eso fue en Guatemala, había una persona construyendo, martillando. ¡Pah! 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 ¿Qué hice yo? Yo le dije, eso es, y ahora quiero que notes esos martillazos. Y quiero que sepas que cada palabra que yo te diga se martilla dentro de tu mente subconsciente. Y ahora eres capaz de renovar tu vida. ¡Pah! 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 Eso es, eres una persona confiada, segura en sí misma y puedes hacer esto y esto y ahora esto y esto y esto y quiero que notes cada martillazo, martillando cada sugestión positiva dentro de tu mente subconsciente. Eso se llama utilizar. Estás utilizando lo que sucede a tu alrededor. ¿Ok? Otro ejemplo sería una ambulancia que pasa. ¡Woo! ¡Woo! Quiero que notes el sonido de la ambulancia. Eso es, y mientras se va alejando y se va alejando, alejando, entras cada vez más profundo. Entonces solo se oye ¡Woo! 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 Eso es, cada vez más profundo. Casi como el perder las palabras o los números de la parte de la inducción Elman. Si no entienden lo que acabo de decir, revisen la inducción Elman. Pero, podemos involucrar cualquier tipo de sonido en la sesión. No necesitamos silencio. Y el último es la número 10. Debo de usar una voz hipnótica. ¿Verdad? O sea, tú estás con tu paciente. ¡Hola! ¿Cómo estás? Sí, no sé qué, no sé cuánto, pasa adelante, esto y lo otro. Y cuando haces la hipnosis, ¿y ahora? ¡Woo! 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 No, no hay necesidad de irse tan lejos con respecto a tu voz hipnótica. ¿Ok? Yo pienso que lo más importante es que sea congruente con lo que estás pidiendo. A mí me gusta hablar rápido después despacio y un poco más despacio y después más rápido. Simplemente es mi estilo. Pero no es muy diferente la manera en que yo hablo. Solo depende con ciertos clientes. ¿Ok? Tal vez doy más pausas. Pero tú puedes hacer hipnosis hablando normalmente con una persona. Por ejemplo, simplemente dando instrucciones. en vez de decir, por ejemplo, la inducción Elman. En este momento quiero que notes la sensación de tener tus ojos párpados, pesados, relajados. Pienso que te vas a tardar un milenio en hacer una inducción que está hecha para hacerlo rápido. Ok, fácilmente puedes decir quiero que notes tus párpados. Eso es, relajalos, aflojalos hasta el punto en donde no se quieran abrir. Solo relajalos, eso es. Ponlos muy relajados y cuando estés segura de que no se abren, ponlos aflojados. Eso es, deja de tratar esa relajación de tus párpados solo llévalo hacia arriba. Frente, cabeza, aflojando el cuero cabelludo y solo deja que esa relajación caiga por todo tu cuerpo. Ahora, eso es. Como si fuera una ola. Relajando cada músculo, fibra y nervio. Eso es. Yo pienso que cuando estamos dando sugestiones y estamos induciendo debemos de ver el pecho de la persona, ver su respiración. Verdad, es un baile. Yo bailo mucho con la respiración de mi cliente. Ok, mi eso es. Viene cuando la persona exhala. Eso, eso es. Verdad, y lo digo con autenticidad como que si realmente quisiera, eso es. Ok, entonces, no es necesario cantar, usar una voz cantadita para inducir hipnosis. Lo puedes hacer fácilmente hablando casi normal. Ok, yo pienso que lo importante es la intención detrás de tus palabras. De cierto punto, fuerza, o sea, intención, energía detrás de tus palabras. Y otro punto, hablando de dar sujeciones, en cualquier sujeción que tú des, debes de creerla. Ok, si tú no crees de que tu paciente va a ser un no fumador, no digas esa sujeción porque no te la va a aceptar. Tú debes de creer las sujeciones que tú estás dando. Ok, pero el mito número 10 es, debo de usar una voz hipnótica. Verdad, no es necesario. Ok, puedes hablar como un ser humano y aún obtener buenos resultados y estados profundos de hipnosis y hasta se oye más natural para ti. Soy mucho más natural y eso es lo que sucede cuando hipnotizamos a familiares. Se ríen de nosotros. ¿Por qué? Porque me dicen, ¿por qué hablas así? Eso me pasaba con mi hermano más que todo cuando lo hipnotizaba antes. Y en este momento, eso es, quiero que notes esa relajación. Y mi hermano se caga la risa a mí de puta. O sea, ¿cómo no me voy a reír? Mira cómo me estás hablando. ¿Verdad? Entonces, ahora cuando lo hipnotizo es un poco diferente. Igual es un poco extraño. ¿Verdad? Para él. Pero hablo un poco más como si estuviera hablando así contigo ahora. Quiero que notes tus párpados. Eso es, solo relajalos. Aflojalos hasta el punto en donde no se quieran abrir. Y cuando estén flojos, pesados y relajados, ponlos a prueba. Eso es, eso es. Deja de tratar esa relajación, llevar hacia arriba. Cabeza, frente, bajando tu cerebro si eso te hace sentido. Eso es. Y ahora deja que esa relajación caiga por todo tu cuerpo. Ahora. Eso es. ¿Verdad? Entonces, igual hay voz hipnótica. Igual hay cierta congruencia con respecto al hipnotizar, pero no se oye como que soy un wizard, un brujo, un... No sé. ¿Verdad? No es necesario a lo que voy. ¿Verdad? Y nos tardamos más. Mejor simplemente llegar al grano con respecto a las inducciones y a nuestra voz hipnótica, pero que sea congruente. Entonces... ¿Verdad?